Bueno, bienvenidos una vez más a mi canal Alta Extrañeza en Argentina Mi nombre es Daniel Y bueno, tengo ganas de subir otro audio De vez en cuando me agarran momentos En los que, bueno, generalmente a la noche ¿No? Cuando se da la posibilidad me quedo hasta tarde Y bueno, no todas las veces que uno se queda hasta tarde Le agarran ganas de sacar un poco de adentro algunas cosas Pero hay noches, bueno, en las que sí En las que se ocurre por, puede ser por cúmulo Por cansancio Porque se presta el clima también Se habrán dado cuenta de que hay noches y noches También en cuanto al clima Hay noches que es mejor tirarse a dormir Hay otras que Bueno, como digo, el clima se presta El cuerpo se siente en condiciones Y la mente se siente cómoda para Hablar o pensar Determinadas cosas Y es un desperdicio cuando Cuando uno se pone a pensar Y a rumiar Y llega a conclusiones Pero termina por no Explayarse Por no sacar determinadas cosas Más que nada porque, bueno Yo soy una persona bastante, bastante Solitaria Muchas veces No porque lo hubiese querido así Otras tantas sí Pero bueno Las cosas se dieron como se dieron Y por H o por B No tengo mucho diálogo Con Con otras personas En esta oportunidad Quería hablar Quería contar una anécdota Digamos de color Para mí Muy de color Bueno Correspondiente Claramente Con la temática del sitio De la página O del canal Como ya he dicho antes Soy una persona que Hace ya muchos años Se dedicó Y se dedica A estudiar El fenómeno ovni Y bueno En todos los años que llevo He leído de todo Y bueno Como A mí mucho, mucho El tema del Contactismo Ya a esta Altura de la De la vida No me Ya no me atrae No me llama Porque Bueno Es este Para mí El contactismo Es una piñata La cual Yo ya le Le conozco El relleno Y el contenido Bueno Nada Quería hablar De las otras cosas Del fenómeno ovni De ciertas circunstancias Que bueno He leído Ya hace mucho tiempo Y bueno Dentro de estas cosas Que no son del todo positivas Hay algunas que bueno Quedaron en Digamos Anécdota O Quedaron Plasmadas Pero O sea En mi mente Como posibles teorías Bueno Justamente Por nunca haber tenido Ninguna comprobación Más allá De De que ciertas cosas Digamos Son Trilladas Una y otra vez Por varias personas Hay otras que Son sumamente Complejas Y no son muy Ni siquiera Son muy Eh Digamos Nombradas Utilizadas O utilizadas Generalmente No Son muy pocas Las personas Que Que tienen Interés De hablar Estas cosas Bueno Yo no No puedo Estar en la mente De otras personas Como si He visto Que hay algunas Personas Que pueden Eh Pero bueno Yo no Como para Saber Si El resto De los Investigadores Y las personas Que están Metidas En la temática Eh Digamos Pasan Una y otra vez Por situaciones Como esta Si Si las digieren Si no las digieren Eh Cuál es la verdadera Opinión ¿No? Que tienen Ya que Bueno Como Por algo digo Verdadera Porque si digo Cuál es la opinión Eh Mucha gente Que Se calla la boca Y cuando habla No dice lo que piensa Así que Como yo soy Una persona Que no No tiene interés En En falsear Ni mentir Eh Generalmente Suelo pedir Lo mismo a cambio Y sé que Prácticamente Es en vano Pero bueno Para no irme Por las ramas Eh Voy a contar Una anécdota El que quiere La cree El que O el que puede La cree Y bueno Y bueno El que no El que no Quiera No pueda No No llegue a A comprenderlo No No quiera Aceptarlo O simplemente No me crea Porque no soy Absolutamente Nadie Eh Bueno Está en todo Su derecho Con mis 41 años He pasado Por muchas Situaciones Eh He tenido Muchos grupos De amigos He callejeado Un montón Eh Nunca tuve Una buena Elevada Posición Económica Con lo cual He conocido Gente De todas Las Digamos De todas Las posiciones Con diferentes Formas de ver Las cosas Eh Diferentes Realidades Diferentes Problemáticas Eh Bueno Por lo que Voy a pedir Un poco de Mente abierta A la hora De juzgar Y Y tolerar O no Lo que voy a contar Hace ya Varios Años Yo tenía Un grupo De amigos Con los cuales Me reunía Eh Andar En bicicleta Eh Muchos De ellos Trabajaban En En Mensajerías Entonces Eh Todos Trabajábamos En bicicleta Entonces Eh Bueno Nuestro Hobby En ese momento Era La bicicleta Era como Nuestra forma De vida Por muchos Años Anduve En bicicleta Y Y bueno Eh Nada Nos juntábamos En determinado Lugar Siempre Y bueno Salíamos A andar En bicicleta O simplemente Nos quedábamos A la noche Comprábamos Comida Cenábamos Tomábamos Cerveza Alguno que otro Se drogaba Porque Bueno Eso siempre está Eh Bueno Más o menos Teníamos Un Muy buen Grupo De Amistades Que no Digamos Éramos Gente sana Dentro de todo Aunque 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 haya Dicho algo Que por ahí Más de uno Le moleste Creo que hay Cosas muchísimo Peores Bueno Como se podrá Escuchar Estoy en un lugar En donde Hay pajaritos Maullan Los gatos Pasan Los colectivos Lo único que falta Es que pase Carnaval Que bien podría ser ¿No? Porque estamos En noviembre Así que Voy a pedir un poco De tolerancia Con eso también Contrariamente Es necesario Prestar atención A lo que voy a contar Bueno Pasamos muchos buenos momentos Con Con este grupo De amigos Digamos En la etapa De la adolescencia Hay Algunos que Bueno Que han tenido Su Noviecita Otros que no Siempre anduvimos En grupo Siempre nos respetamos A nosotros En conjunto Y pasamos Un montonazo De buenos momentos Arriba De la bicicleta Y Bueno Hicimos Juntadas Los fines de semana Nos íbamos A pedalear Nos íbamos A Bueno Muy lejos Poníamos Nuestro dinero En las bicicletas Nos armábamos Las bicicletas Dentro Dentro de nuestras Posibilidades Con Con las mejores Piezas Posibles Y Bueno Y bueno Más de uno Hacía BMX También Bueno No importa El tema Es que Nuestra vida Estaba abocada A Andar en bicicleta Y Bueno Con el paso Del tiempo Empezamos También A salir A bailar Conocer Otra gente Juntarnos Con otros grupos De Personas De otros barrios Y bueno El tema Es que Yo me hice Con Creo que Bueno Era una persona Muy carismática Me hice Muy amigo De una persona Pasó el tiempo Nos hicimos Super amigos Como digo Esta persona Era muy carismática Entonces Tenía varios amigos Y Era un poco Entre Él Yo Y otro más Éramos Como El meollo De De los grupos Siempre en los grupos Hay personas más Digamos Influyentes Menos Algunas personas Que son más reservadas Pero que Claramente Igual Son valoradas Pero generalmente Hay personas Que son más Bulliciosas O más activas Socialmente Que otras Bien La cuestión es que Bueno Por H o por B Por cuestiones de la vida Porque Bueno Como bien digo Yo nunca fui una persona Muy Con un excelente Pasar económico Y Ninguno de estos chicos Tampoco Entonces Bueno Con el paso del tiempo Se fueron presentando Otras personas Con quizás Otras actividades Vamos a decirlo Y yo En un momento Empecé a ver Que Esta persona Que Era muy amiga mía Empezó a Digamos a Cambiar los hábitos Bueno Cuando uno es Este Adolescente Chico Es cuando más Digamos Más vivo Con más intensidad Vive la vida Y el hecho de Muchas veces No tener la plata Que uno Necesita Para Tener Digamos Para pasarla Todo lo bien Que uno quisiera Bueno Esto A muchas personas No necesito Explicarlo Pero lo tengo Lo tengo que decir Igual Para Para que la Para darle Digamos Contraste a la historia Muchas personas Digamos No se bancan Esto De De una De una Forma Estoica Simplemente Hay muchas personas Que Salen Eyectadas Hacia el delito Y bueno Mi amigo Fue una De esas personas Yo calculo Que habrá sido Por esto Más allá De Digamos Buenas O malas Juntas Las cosas Siempre Uno Las decisiones Las termina Tomando uno Más cuando Justamente Como digo Es una De las personas Más Autónomas Carismáticas Digamos Una personalidad Bastante Desarrollada Por decirlo De algún Modo Entonces Bueno Por Diferentes Circunstancias En las que Bueno Quizás Esta persona Empezó A Incursionar En el delito Y Con el paso Del tiempo A Quizás Tener comportamientos Cada vez Más Desmedidos Y llegar Quizás A Digamos Poner En Riesgo La reputación De los demás No puedo No puedo Ni quiero Contar La situación Puntual Pero bueno El hecho Es que Por una Circunstancia Muy puntual Yo terminé Tomando la decisión De ya No soportar De no Sí Soportar Porque ya Digamos Cuando uno Quiere mucho a alguien Puede aguantar Determinadas cosas Hasta cierto punto Pero cuando Uno se ve que Que Bueno Que es puesto En peligro De cierta manera O que A uno Lo hacen quedar mal De forma indirecta Por haber cometido Un acto Que Indebido Con Con un conocido De por medio Entonces ya Las cosas Cambian En el momento Bueno Obviamente yo Me enojé Bastante Pero No lo demostré Y me alejé Empecé a alejar De esta persona Empecé a no frecuentarla más Lamentablemente Este chico Terminó por juntarse Con Con gente Que solamente Se dedicaba a eso Y Bueno Dejé de verlo Dejé de verlo Pasó el tiempo El grupo Se disolvió Por Bueno Por diferentes Cosas de la vida Porque a veces Así se comportan Las circunstancias Son Quizás Momentáneas ¿No? Yo creo que Bueno Siempre se comportan así Por más que uno Muchas veces Quiera Quiera Y haga una fuerza Bárbara Para mantener ciertas Circunstancias Iguales O por lo menos Parecidas O mantener cerca A ciertas personas Las cosas Bueno Se dan Como De una manera Bastante Caótica Entonces Bueno Se disolvió el grupo Cada uno Se fue por su lado Aunque Nos seguimos cruzando De vez en cuando Hasta que bueno Llegó un momento En que La vida Digamos De cada uno Mutó Para un lado Diferente Y no nos vimos más Por un tiempo Por varios años Entonces Bueno Nada Lo normal Digamos Cuando uno No ve más A una O tal persona O a varias Pero la vida No lo lleva Por ese camino No puede hacer Más que Digamos Preguntarse ¿Qué será De la vida De tal O de cual? Bueno Personas Por lo menos Afectivas Como lo Como lo soy yo Entonces Bueno Transcurrió la vida Yo seguí Por otro Camino Seguí mi rumbo Conocí Más gente Lo normal Un día No recuerdo El año Calculo Que podría ser Quizás Probablemente 2014 2013 2014 Varios años Después Varios Estoy yendo A la casa De un amigo Y cuando estoy Por la esquina Me cruzo Con uno De estos Viejos amigos Digamos De este grupo De chicos Que andaba En bicicleta Entonces Le digo ¿Qué haces? ¿Cómo andabas? Típico saludo De viejo conocido Que se alegra De ver a A quien Transcurrió Un pedacito De la vida Hace un tiempo Palabra va Palabra viene Bueno No pasó Mucho tiempo Hasta que Bueno Me comenta Digamos Se corta Un poco La sonrisa Y me dice ¿Te enteraste De lo que le pasó A Bueno No voy a decir El nombre Pero ¿Te enteraste De lo que le pasó A A este amigo En común? No Le digo ¿Qué pasó? Bueno Yo temiendo Calculando ¿No? Según Lo que yo Los últimos Tiempos En los que yo Me junté O Digamos Crucé A esta persona Que podría No sé Quizás podría estar preso Entonces Pero bueno Uno no No quiere arriesgar Tampoco Yo no quise arriesgar Entonces le digo No ¿Qué pasó? Y bueno Él me dijo Nada Lo mataron Me dijo Así seco Y a mí me cayó Como un balde de cianuro Directamente Entonces le dije ¿Cómo que lo mataron? ¿Qué pasó? Bueno Y bueno Me comenta Que Al poco tiempo Después De 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 Haberse disuelto El grupo Y de yo Haberme alejado Este chico Decidió Incursionar Mal Por el mal camino Ella Agarrar un arma De fuego Y ir a A robar un local Entonces Bueno El tema es que Era la primera vez Que lo hacía Y bueno Uno La verdad que yo No sé qué decir Si buena o mala suerte Para mí es mala Para El dueño del local Será buena Es así Pero bueno La cuestión es que Quiso Robar una joyería Y Con tanta mala suerte Para él De Entró De que entrara A una joyería En donde Había un oficial De policía Y que ya Cuando entró Con el arma En la mano Lo estaban viendo Por un espejito Con lo cual Él se percata Se asusta Se da media vuelta Se va corriendo Se sube a la moto Con la que Lo estaban esperando Se da A la fuga Y bueno Al parecer El oficial De policía Disparó Y le dio En la espalda Y cayó A los pocos metros Y bueno Y falleció Bueno Como bien digo En ese momento Como buen hombre Como buen hombre En ese momento Si bien Me dolió O sea Me sacudió En realidad El término Es que Me choqueó En ese momento Y me sacudió Quizás Quizás Me puse Un poco Los ojos Un poco llorosos Y Rápidamente El amigo Con el que yo Estaba charlando Se dio cuenta De De Que Digamos Se movió Se movió Una pieza Importante Adentro mío Aunque Como bien digo A mí En ese momento No me choqueó O sea No me No me Daría llorar Como Como un niño Como Probablemente Cualquiera Hubiese hecho O no Bueno El tema Es que Se dio cuenta Rápidamente Y Cruzamos Una Dos palabras Más Y Yo Calculo Que Como en este Momento Cambié El tono De voz Y Le dije Que me Tenía que ir Y Bueno Nos vemos Loco Que estés Bien Me dice Bueno Y me fui Bueno Estaba A una cuadra Y pico De De la casa De mi amigo Entonces Nada Calculo Que Si Quizás Se me pusieron Los ojos Brillosos No sé Si No recuerdo En este momento Si largué Una lágrima O no Pero La verdad Que Digamos Me 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 dolió Entonces Nada Me fui caminando Despacito Hasta la casa De mi amigo Digamos A la persona A la que estaba Yendo a la casa Y Traté de recomponerme Y bueno Nada Como Iba a una reunión Digamos Puse Puse El incidente En una cajita Y Abrí Cerré Esa caja Y abrí Otra Y Digamos Mentalmente Me puse En el lugar En el que Me tocaba estar Y bueno Por una cosa Por otra Digamos No No pasó A mayores En mi Bueno El tema Es que Como digo Como buen hombre Generalmente No todos Pero hay Hay varios Hay varias personas Varios Hombres Que les pasa lo mismo Que En el momento En el que Está Transcurriendo La situación No 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 explaya Sus sentimientos No Digamos Se mantiene Tranquilo Calculo Que esto Es lo que me pasó A mi Me ha pasado También En relaciones Sentimentales Bueno En infinidad De situaciones Que no Digamos No exploto En tiempo Y forma No 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 me pongo A llorar En tiempo Y forma No Generalmente Necesito Pensar Las cosas O Simplemente No caigo En el momento Y bueno Caigo En otro momento Al tiempo Y bueno Esto fue Lo que me pasó Con esta circunstancia Que estoy contando Bueno Eran tiempos En los que yo ya Venía solitario Porque Por un montón De situaciones Extrañas Que pasaron En mi vida Y cuando digo Extrañas Me refiero A muy Extrañas El tema Es que Bueno Una Una noche Ya digamos Todos se habían ido A dormir En mi casa Yo vivía Con mi vieja Con mi hermana Bueno Nada Una de esas noches Como bien digo Justamente Como estoy ahora Que no me podía Ir a dormir Temprano Y que Tenía Digamos Una sensación De angustia Ya bastante grande Por otras cosas Bueno Me cae la ficha De lo que había pasado Se me viene El recuerdo De los buenos momentos Vividos De la situación Que me Habían contado Hace Probablemente Algunos meses Atralla Y bueno No No pude hacer Otra cosa Que Que hacer Bueno Lo que hace Una persona En estos casos ¿No? La realidad Es que Me puse A llorar Mares Terriblemente Me puse a llorar Muy mal Porque Como bien digo Era una persona Más allá De De la vida Que haya elegido Fue una persona Una amistad Bastante importante Para mí Porque Digamos Por Por el momento También En que uno Transita Y como lo transita ¿No? Que es la Adolescencia Entonces Bueno Como digo Me puse a llorar Terriblemente Con una congoja Terrible Como los chicos Llegó un momento En el que ya Tenía un mareo Increíble Tenía una temperatura Que tenía casi fiebre De tanto llorar Estaba todo Transpirado Muy feo Me puse a llorar Muy mal Estuve Prácticamente 45 minutos Por Por reloj Porque La realidad Es que bueno Si como digo Caí en ese momento Y se me pasó Años De amistad Por la cabeza De buenos momentos Y bueno Probablemente El peso Es como todo Como cuando Termina una relación Y no termina De la mejor manera Como cuando Se muere un familiar El peso Y la carga Emotiva Positiva Cuando pasa La delgada línea Se vuelve Igual De igual Fuerza O peor Al bando negativo Entonces Es lo normal Digamos Habrá gente Que le cuesta Mucho Quizás Este No sé Habrá gente Que no llora O que Lo proceso De otra manera Yo la verdad Que Estuve muy mal Por una hora Más o menos 45 minutos Estuve llorando Y después Bueno Estuve Tratando de Sosegarme Con Congoja Con angustia Me debo haber Deshidratado En esos 45 minutos ¿Qué pasa? Y acá Viene la parte En donde Hay que prestar Especial atención No importa Que el gato Maúlle Que los pajaritos Canten Que pase el colectivo Se hicieron Se hicieron Probablemente La una Una y media De la mañana Cuando dejé De De lamentarme Digamos Entonces Lo primero Que se me vino A la mente Cuando me empecé A componer Un poco Y a tratar De salir Un poco De la situación De pesadumbre Y angustia Muy profunda Que tenía En ese momento En ese momento Bueno Decidí Que lo mejor Era salir A tomar aire Un poco Entonces Como no quería Salir a la calle Lo que hice Fue Como yo vivía En un edificio En ese momento Y tenía la llave De la terraza Y había subido Ya Varias veces A la terraza A tomar aire A A mirar las estrellas Digamos Era Era un Lugar Bastante Concurrido Es el lugar Digamos Es un lugar propicio Para alguien Que Que tiene Determinado Nivel de Soledad Y quiere salir A tomar aire Sin cruzarse gente Más viviendo En el microcentro Bueno Me acabo de dar cuenta Me acabo de acordar Que Esto que digo Fue En el año 2010 No 2014 La cuestión es que Decido subir A la terraza Con toda Mi 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 carga Energética Mi Mi angustia Mi Mi temperatura Hasta Como bien digo Debo haber subido Por lo menos Uno o dos grados Subí De temperatura Y Estaba mareado De tanto llorar Bueno Subo Agarro el ascensor Llego a la terraza Y cuando estoy Por salir a la terraza Digamos Principal Porque este edificio Tiene dos terrazas Una principal Habilitada Que da el frente A la calle Y tiene Otra puerta Que da A los motores De los ascensores Tiene un pequeño Lavadero Y del otro lado Del lavadero Tiene una puerta Que da A una terraza Que nunca Estuvo habilitada Para Digamos Para los vecinos Y no era De De tránsito Digamos No sé por qué En este momento Porque yo Siempre Después de haber vivido Veintipico de años En el edificio Cada vez que Cuando yo era chico No adolescente Cuando era chico Quise entrar A esta terraza Siempre la puerta Estuvo Cerrada No hubo Nunca Ninguna vez Que la puerta Haya quedado abierta Bueno Da la casualidad De que justo Esa noche Justo Dije Algo Algo me dijo Antromío Vamos a la otra terraza Pues yo Tuve como Digamos Esos pensamientos Cruzados Pero por un lado Quería Quería ir a la terraza Y por el otro lado Se me vino Como respuesta A otro pensamiento Que es Claramente La puerta Va a estar cerrada Aunque Igualmente Por las dudas Intenté Abrir la puerta Para O sea Bajar el picaporte Para Por ahí Si alguna de esas Casualidades Estaba abierta O casualidad Alguien Quizás Alguien Se había dejado Olvidada El encargado Se había dejado La puerta Abierta Se había olvidado De cerrarla Cosa que nunca Pasó Esta vez Si pasó Entonces Me sorprendí Bastante La verdad Me sorprendí Bastante Porque Realmente Es algo Que nunca Había Había hecho Entonces Bueno Me decidí A pasar esta puerta Yo sabiendo Que Bueno Porque Ya sabía Que daba A los ascensores A los motores De los ascensores Arriba Bueno En este edificio No solamente hay No solamente hay dos terrazas Una habilitada Y en el fondo La otra no La del contrafrente También También hay Hay un departamento Solo Es el único departamento Del último piso Que tiene Un patio Digamos El patio Es un poco más chico Que la terraza habilitada Pero está a un costado Adelante O casualidad En ese momento El departamento De la terraza No había nadie viviendo Pero bueno Entonces llego Abro la puerta Salgo Al patio Enfrente De la puerta Que da Al pasillo De esta terraza Secundaria Enfrente Ahí está Una puerta Digamos Opcional De este único Departamento Que da Directamente A esa terraza Y bueno Veo que estaba Todo cerrado Que no Igualmente Yo ya sabía Que no había nadie Bueno Entonces A todo esto Yo me había llevado Un libro Para leer Porque dije Necesito Despejarme Necesito salir De esta De esta situación De De extremo Bajón Como se le dice Un bajón Emocional Muy fuerte Necesito Extraerme con algo Me llevo un libro Y también llevé Unos binoculares Que tenía Porque yo A todo esto Venía leyendo Mucho Sobre el fenómeno OVNI Y bueno Me llevé Un libro De Fabio Serpa Que se llama Ellos Los seres Extraterrestres Para leer Bueno Hay algo Que tengo Que comentar Dos semanas Antes De lo que Voy a contar En la Terraza Principal Tuve Un avistaje Muy Pero muy Fuerte Que ya voy A contar Por eso Yo Subí Esta vez También Con los binoculares Lo voy a dejar Ahí eso Pero Para que Tengan en mente Bueno Entro a la Terraza Me empiezo A Digamos Empiezo A transitar El pasillo Pasillo Angosto De unos 8 metros Hacia la Terraza Del Contrafrente Que está Detrás En este Pasillo De unos 8 metros Digamos A la Izquierda Tengo Los tanques Del edificio Los tanques De agua Obviamente Son unos Monstruos Enormes De cemento De hormigón Que están Digamos Tienen como Una Están posados Sobre unas Vigas De aproximadamente Unos 80 centímetros De alto 70 Y después Recién Ahí Después De los 70 Centímetros Desde el Piso Por medio De estas Vigas Empieza El tanque Son como Dos rectángulos Enormes Bueno No importa Me voy Caminando Hasta el Fondo Y cuando Llego Contra toda Posibilidad Porque yo Venía pensando De que Probablemente La La Luminosidad Del Lugar No me Permitiría Leer Bueno De buenas A primeras Cuando uno Digamos Entra De un Lugar Iluminado Como Bueno Podría ser Mi casa El pasillo Del edificio El ascensor Y entra Un lugar Que Está En oscuridad Digamos Plena Hay un Tiempo Que Bueno Pasarán 5 o 10 minutos En el que Todavía Uno No tiene La vista Acostumbrada Entonces Le parece Que está Tremendamente Oscuro Entonces Mi primera Impresión Fue Esto está Re contra Oscuro No voy a Poder leer Bueno Entonces Llego Al fondo Cuando llego Al fondo Lo primero Que hago Es Que hace Una persona Cuando Llega A un lugar Nuevo Lo mismo Que hace Un perro Se pone A chusmear A ver Como es La terraza Porque Nunca había Subido Me voy Por todos Los recovecos Miro Para Disfruto De la visión Del contrafrente Del edificio Del pulmón De manzana Del Chusmear Un poco Lo que hace Lo que haría Cualquier persona Un poco Mirar A ver Cómo es Bueno Después De un Ratito Que se me Acomoda La vista Decido Bueno Me empecé A relajar Porque A eso Siempre subía Yo a la terraza A tratar De relajarme A desenchufarme Un poco De De los demás Seres humanos De De lo que sea Entonces Bueno Pasado un tiempito Me senté Crucé Crucé las piernas Y me senté Tipo Posición de yoga Dejé los binoculares A un costado Y Bueno Agarré el libro Y vi que Por más que el lugar Estaba oscuro Ya se me estaba Adecuando la vista Y Empecé a leerlo No me acuerdo Por qué página iba Pero me puse A leer el libro Bueno Y en este momento Necesito Que Se preste Vital atención A lo que voy a contar Me puse a leer Obviamente no me acuerdo Como bien digo No me acuerdo En qué página Por qué página iba Ni lo que estaba leyendo El tema es que No pasaron ni Dos minutos De que Había empezado A leer La carilla Del libro Y Bueno Como bien digo Yo desde La terraza Principal Dos semanas Anteriores De este evento Que voy a contar Había tenido Un avistaje Muy fuerte De un Plato volador No era un Plato volador Común y corriente Cuando Cuente puntualmente La anécdota Anterior A lo que estoy contando Que es la del Plato volador Voy a entrar En detalles Sobre la morfología Sobre todo lo que pasó Pero bueno Desde donde estaba sentado Podía ver La parte del cielo En la cual El plato volador Había desaparecido Digamos Apareció por un lugar Hizo un trayecto Muy lento Y desapareció En otro lugar Entonces Como bien digo Le Estaba Leyendo Leí un minuto Un minuto y pico Y Instintivamente Instintivamente Yo levanté la vista Desde donde estaba Sentado en el piso De la terraza Y miré Hacia el lugar En donde El plato volador Este Había desaparecido Para mi sorpresa De refilón Así como Como Quien ve algo Y no está muy seguro Si lo vio Si no lo vio Vio una lucecita Roja Roja o naranja Al fondo Muy Pero muy Digamos Digamos que Lo vi de casualidad Hablando mal y pronto Pero En ese momento Dije Yo estoy Estoy alucinando O O me pareció Ver algo Lo vi o no lo vi Entonces Miro de vuelta Así sentado Y veo que Efectivamente Vi nuevamente Algo Algo moverse Entonces Ya dejo el libro Me paro Y Empiezo a buscar A ojo pelado A tratar de De visualizar Lo que me pareció Haber visto Efectivamente Cuando yo Me paro Y Me pongo a mirar Para esos lados Veo unas lucecitas Inmediatamente Lo que hago Es este Bueno Me sobresalte un poquitito Porque dije Esto es algo raro Me agaché de vuelta Agarré los binoculares Y enseguida Me puse a buscar Y a regular El zoom Y la nitidez Hasta que Pude Encontrar Cuál era la causa ¿No? Bien Bueno Yo sé que hay gente Que por ahí No se lo cree Pero Lamentablemente Yo tengo que decir Las cosas como son Y que no me quiera creer Está en todo su derecho Cuando pongo El zoom En el lugar Correcto Y regulo La nitidez Lo que yo veo Fueron Catorce o quince Esferas Color naranja Las famosas esferas Naranja Que estaban Eh Digamos Las veía allá al fondo Como que estaban todas juntas Y Vi así de refilón Que una sola se movía En forma extraña Entonces ya Cuando Cuando yo Conocedor de todos estos temas Habiendo visto un montón de videos Sobre Sobre estas Esferas Y sobre un montón de cosas Pero Puntualmente conociendo Lo que yo estaba viendo Digamos Eh Con mis propios ojos Por haberlo Visto en videos Y ya sabía Yo ya tenía conocimiento De que Eh Esas esferas Están relacionadas Bueno A otras inteligencias Entonces me asombré Y me asusté Enseguida Me 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 cambió la respiración Me 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 exalté De vuelta Pero esta vez Para otro lado A todo esto Yo como bien digo Tenía como una determinada Digamos No quiero decir Energía negativa Pero estaba Angustiado Bueno Mi estado de ánimo Digamos Se revirtió Para otro lado Pasó levemente De estar un poco Angustiado A estar Exaltado Volví a mirar Me acuerdo Que lo primero que dije No puede ser No puedo creer Estaba muy Bastante alterado Porque Más allá De todo lo que venía Viviendo En ese momento Justo yo miro Para donde Con anterior Con anterior Había desaparecido El plato volador De repente veo Que aparecen 14 o 15 esferas Justo ahí Muy raro Entonces toda esa Esa sensación Me volvió como A exaltar Vuelvo a mirar Con los binoculares Y esta vez Trato de quedarme Lo más quieto posible Y trato de mantener La respiración Para que Únicamente Me joda El pulso Nada más A todo esto Yo tenía Los binoculares Con el máximo De zoom puesto Que son 30x Y No puedo Arriesgar Con exactitud Una distancia Pero estarían Más o menos A unos Dos Tres kilómetros Que se yo La verdad Como no se El tamaño De estas esferas Vamos a ponerle Que si Que estarían A unos Dos kilómetros En pleno En pleno cielo Del microcentro De la ciudad De Buenos Aires Microcentro Yo estaba En ese momento Vivía en San Telmo Y Por decirlo Por más o menos Dar una pauta Tirar una pauta Estas esferas Estarían Por sobreconstitución O barracas No bueno Sí, no Más sobre Más sobre Barracas Me parece El tema es que Cuando yo Clavo los binoculares Trato de mantener La respiración Para Digamos Recolectar La mayor data Posible Visualmente Me doy cuenta Me doy cuenta De que Estas esferas Parecían Digamos Venir directamente Hacia el lugar En donde yo estaba O sea Las veía moverse Al principio Me pareció Que se movía Muy poquitito O para arriba Pero Pero en realidad Después de quedarme Un rato Con los binoculares Me doy cuenta De que estas esferas Estaban Digamos Viniendo en curso Hacia donde estaba yo Y lo que pude observar También Es que Una sola De ellas Mientras Vamos a Llamarles Conjunto Mientras el conjunto De quizás Catorce Trece O catorce Esferas Digamos Venían Todas en conjunto Y ese conjunto No se rompía Venían como Flotando Y variaban un poco Las posiciones Pero siempre Se mantenían En conjunto Había una Que parecía Entre todas ellas A lo lejos Hacer movimientos En zig zag Movimientos cortos Pero rápidos Para arriba Para abajo Para un costado Para otro Y bueno Todo este circo Ya ahí En ese momento Yo pude Darme cuenta Que venían En rumbo Directamente Hacia donde Estaba yo Entonces Más me agité Y dije La pucha Ya en ese momento Estaba Bastante asustado Entonces Ahí si ya Recuerdo Que cuando me di cuenta De que venían Para donde yo estaba Las cosas Digamos Empezaron a A salir De control Adentro Adentro Mío Agarré El libro Lo cerré No me acuerdo Que hice Si me lo puse En la cintura Dentro del pantalón La verdad La verdad No recuerdo O si me lo Dejé en una mano Si lo apoyé En otro lado La verdad que No tengo Registro del libro Sé que Digamos No lo perdí Porque Hoy en día Es malo Estoy mirando Desde acá La biblioteca Y está ahí El tema El tema es que Obviamente Volví a mirar Con los binoculares Y esta vez Ya Este conjunto De esferas Estaba más cerca Lo que hice Fue Justamente eso Tratar de De quedarme Y de Y de capturar Mentalmente Las imágenes De lo que estaba Viendo Bueno En esta vez Pude ver Que Estas esferas Como bien digo Ya estaban más cerca Pude ver Digamos El conjunto Seguía viendo Un conjunto De esferas Que nunca rompían El conjunto Que se movían Entre sí Pero que se mantenía El conjunto Que no Ninguna de ellas Se alejaba O El conjunto Se deformaba Digamos Es como que Si yo dibujo Un óvalo Como Como en primero Y segundo grado Dibujo Un Conjunto Un óvalo Y adentro Todos los puntitos Ninguno Se salía De ese Digamos De ese Óvalo Imaginario Pero ya Puedo ver Más de cerca Que La esfera Que venía Haciendo movimientos De zig zag Digamos Estaba Bastante más cerca Que el conjunto O sea En ese momento Yo me pude dar cuenta De que había Un conjunto Y Vamos a denominarla Una esfera Alfa Una esfera Que lideraba A todo el conjunto Que venía Varios metros Más adelante Y que Que esta Era esta esfera La que venía Haciendo unos movimientos Medio Como violentos Medio En zig zag Para un lado Para el otro Para arriba Para un costado Para atrás O sea No para atrás No Pero se volvía Digamos Iba para un lado Y para otro Siempre avanzando Para el lugar En donde yo me encontraba En la terraza No sé Estaríamos A cuatro No sé Cuatro o cinco cuadras Y bueno Entonces dije La pucha Está viniendo para acá Lo que hice fue Esconderme detrás del tanque O sea Permanecer lo menos visible Dentro de mis posibilidades Pero seguir mirando Nuevamente Me bajé los binoculares Porque yo todo el tiempo Rotaba Entre mirar por los binoculares Y mirar a ojo pelado Porque la verdad que Es una situación Bastante compleja Bastante compleja Entonces trataba de 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 caer en la situación Que estaba viviendo Nuevamente El tema de 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 uno Estar Digamos Con la cabeza En otra cosa Y de repente Pasar De lleno Bruscamente A una A otra A otro tipo de situación Con una carga Una carga Digamos Emotiva Entonces Miro de vuelta Lo veo a ojo pelado Y dije Si No estoy alucinando No se ven mal No andan mal Los binoculares Nada Esto es real Ahí empecé a caer Y me empecé a asustar ¿Qué hice? Obviamente agarré nuevamente Los binoculares Y esta vez No puedo estipular Con precisión Una distancia Pero ahora ya estaba Mucho más cerca Estarían A 45 grados 50 grados Bastante cerca 40 45 Entonces Lo que hice fue Dentro Dentro de lo Exaltado que estaba Igual tuve Tuve mi momento De lucidez Agarré los binoculares Como yo ya Se veía Podía Digamos Visualizar Linealmente El trayecto Hacia donde Hacia donde Iban las esferas Que es justamente Hacia donde yo estaba Pero por arriba Probablemente unos No se 150 metros Arriba de los edificios Entonces Hice foco de vuelta En la esfera principal Miré los movimientos Que hacía Me asombró Bastante Pero dije Bueno Voy a buscar Me adelanto En el trayecto Con los binoculares Y voy a buscar A ver si hay Alguna estrella Brillante En el camino Para ver Si estos son Objetos sólidos O son Energéticos O si están Materializados En un porcentaje Para mi sorpresa Justo por donde Iban a pasar Estas esferas Había una estrella Brillante ¿Qué fue lo que hice? Muy fácil Dejé el binocular Me quedé Estático Muy fijo Y dejé el binocular Mirando justamente A esta estrella Pasaron 5 o 6 segundos Y aparecen Digamos Dentro De la visión Del campo De visión De los binoculares Aparece la primera esfera Haciendo estos movimientos Medios bruscos Como si estuviera Buscando algo Alguien Para adelante Siempre Y pasa Sin novedad O sea Esquiva Digamos Como venía Haciendo unos movimientos Muy Muy extraños Le pasa Digamos Por al lado A la estrella Yo sigo Con los binoculares Enfocados en la estrella Y mirando a la estrella Y empieza a pasar el conjunto Y nada Las últimas Creo que De las últimas Tres esferas Una justo pasa Por donde estaba la estrella Y pude ver A través De la De la esfera naranja La estrella O sea que Efectivamente Estas Esferas De De energía O Lo que fueran Eran Traslúcidas Y ahí Ahí Bueno Eso La verdad que eso Me choqueó bastante De vuelta Bajé los binoculares Ya vi que los tenía Más cerca Más cerca Más cerca Y Otro dato Importante Es que No solamente Que Que eran Como No quiero decir Transparentes Pero Eran esferas Como de energía Color naranja Pero Que la coloración Naranja Estaba Compuesta De varios colores Y puedo Nombrar Cuáles son Violeta Blanco Amarillo Rojo De energía Diferentes Colores De energía Por ahí Probablemente Algún verdecito También Estas esferas Estaban compuestas De una energía Que rotaba Sobre su eje A una velocidad Tremenda Tremenda Que daban Como coloración Filar Como coloración Final Este color Naranja En las esferas Era como una mezcla De varios tonos De energía Rotando Todo el tiempo A una velocidad Increíble Y eso También Me fascinó Bastante Me Digamos Me sorprendió O sea Que En este avistaje Yo pude Obtener Un montón De data Visual Sobre Este tipo De fenómeno En particular El tema Es que Como bien Digo Estas esferas Ya estaban Muy cerca Estaban A probablemente 60 60 grados Y acercándose Ya Cuando están Más cerca La velocidad Obviamente O sea El corto Trayecto Se Se recorre En un Muy menor Tiempo Hasta donde Estaba yo Entonces En ese momento Yo me doy cuenta Y digo Las tengo Prácticamente Encima Y me dije A mi mismo Daniel Hacete cargo De lo que está pasando Y decidí Rápido Si te vas a quedar O te vas a ir Creo que no pasaron Ni dos segundos En que agarré Y dije Me voy Ya de acá Entonces agarré El libro Los binoculares Y con estas esferas Ya prácticamente A 90 grados En el cenit Casi Llegando A donde estaba yo Yo pienso Que ya estaban En la esquina De la cuadra Probablemente A unos 150 metros Como bien digo Ahí si Más o menos No se si Pude Estipular Una Un diámetro Pero Yo calculo Que tendrían No se 50 60 centímetros La verdad Que no puedo decir Con exactitud Pero Y tampoco Puedo decir Más o menos Digamos Con precisión No puedo decir Con precisión A que altura Estarían Pero lo que si Es que yo ya me di cuenta Que tenía El tema encima Y decidí Por mi bien Agarrar E irme Dicho y hecho Agarré el libro Los binoculares Miré por última vez Como esta Primera esfera Ya se estaba acercando Mucho Y venía Zigzagueando Para un lado Para otro Lo vuelvo a repetir Como si fuera Alguien Que está Buscando Alguien De una manera Muy extraña Por como se movía Este aparato Si bien Su Movimiento Era Siempre fue A la larga Lineal En cortos En cortos Plazos Se movía Zigzagueando Para arriba Para abajo Para adelante Para un costado Para el otro costado Frenaba de golpe Siempre frenando de golpe Acelerando de golpe Y frenando de golpe Entonces Nada Salí corriendo Ya con miedo Porque dije Bueno Lo único que falta Es que No pueda llegar A destino Salí corriendo Atravesé todo El pasillo Que está Obviamente Es un pasillo Al aire libre Lo más rápido Que pude Sin novedad Abrí la puerta Me metí rapidísimo Cerré la puerta Sin mirar para atrás Sin hacer Nada Simplemente Cerré la puerta Me di media vuelta Seguí corriendo Llegué por adentro Pasé los ascensores Primero Primero El lavatorio Es el fregadero Después los ascensores Llegué a la otra puerta Mirando también Asustado Para la puerta De adelante No voy a hacer cosa Nada No pasó nada Abrí la puerta Salí Al Digamos Al Al pequeño pasillito Entre la puerta De la terraza Uno Y la terraza Dos Y la escalera Y rápidamente Me fui bajando La escalera Y bajé Los Diez pisos Que hay Desde el piso Donde vivía yo Hasta la terraza Los bajé Los habré bajado En No sé Veinte segundos Rapidísimo Acto seguido Recorrí el pasillo Entré a mi departamento Dejé los binoculares En la mesa Y bueno Fui Fui a zamarrear A mi vieja Que estaba durmiendo Me metí a la pieza La zamarreé La levanté Le dije que se vista Mi vieja No entendía nada Hice que se ponga Un pantalón Y Después de unos minutos Fui Subí de vuelta A la terraza Con mi vieja Obviamente Cuando subimos de vuelta No había nada Mi vieja No pudo ver nada Yo Lo que sí Pude ver Es Lo que creí ver Es una esfera Pasando A una gran velocidad En vuelo horizontal Muy rápido Por detrás De unos edificios Que estarían A unos Doscientos metros Ni siquiera puedo decir Que lo vi Pero me parece Que sí la vi Acto seguido Nada Le informé A mi madre Que no vio nada Y Como no vimos nada Agarramos Y mi vieja se asustó Me dijo Vámonos para abajo Entonces agarramos Y nos fuimos para abajo Y bueno Ahí termina Digamos Esta anécdota ¿Vámonos para abajo?